La diabetes es la causa principal de las enfermedades de los riñones. La enfermedad de los riñones significa que estos están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían. Alrededor de uno de cada cuatro adultos con diabetes tiene consecuencias en estos importantes órganos del cuerpo humano. El daño de los riñones causado por la diabetes generalmente se va produciendo lentamente con los años. Según datos de la Sociedad Chilena de Nefrología, en el mundo alrededor de 850 millones de personas padecen alguna enfermedad renal crónica, cifra que en Chile asciende a unos 25.000 casos anualmente. Para el doctor Carlos Vega Amaro, especialista en medicina interna y nefrología y actualmente encargado de la unidad de diálisis del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, reafirma que la mayoría de los pacientes con enfermedad renal son también pacientes de diabetes. En Chile en este momento hay entre 25 a 26.000 pacientes en diálisis y es el país de América del Sur que más diablos tiene. Ahora, ¿por qué este aumento tan explosivo en el último tiempo? Porque la diabetes es en este momento una epidemia mundial y la principal causa por la cual los pacientes se realizan en todo el mundo es por diabetes y a continuación por hipertensión arterial. Son las obras de causa. Mal seguimiento dietético. Es una de las razones que el médico especialista enfatiza en los pacientes diabéticos, más allá de tratamientos médicos, es la permanente necesidad de una alimentación sana que facilite el control de una de las enfermedades más comunes en el mundo, seguir una dieta bajo en sodio, es decir, sal y grasa, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos casi todos los días de la semana, no fumar o usar tabaco y limitar el uso de alcohol. Son algunas de las recomendaciones para evitar enfermedades renales. El doctor Carlos Vega Amaro indica que pronto a celebrar las fiestas patrias se debe promover el autocuidado, aunque las tentaciones sean mayores, indica que hay que comer sano. Salito, disminuir los dulces, disminuir las caldesitas, disminuir la sal, porque un acompañante de la diabetes es la hipertensión arterial. Si usted padece de enfermedad renal crónica, es importante evitar consumir sodio y fósforo en exceso, limitar los alimentos ricos en grasa y colesterol y controlar la ingesta de azúcar, mantener la presión arterial bajo control, así como los niveles de colesterol ayudarán a retrasar el daño en los riñones.